En el día de hoy voy a dibujar una planta de Plants vs Zombies al azar, vamos allá. Bueno, para esto voy a necesitar grabar con otro teléfono porque en este teléfono que estoy grabando tengo Plants vs Zombies 2. Y le voy a... bueno, ustedes van a ver cómo le voy a hacer. Bueno, vamos allá. Bueno, el chiste es que la planta que elija, se ve que no estoy muy avanzada por mis plantas, bueno, en este, la planta que así le haga así y le pique, esa la voy a dibujar. Bueno, vamos allá. Cualquiera, aunque no la tenga, miren qué poquitas tengo. Voy a cerrar los ojos. ¿Le piqué una? No, no le piqué ninguna. A ver, vamos a ver. ¡Ah! Papá caliente. Ahí está, la papá caliente. Voy a enfocar. Oigan, creo que este teléfono graba mejor que el mío. Pero bueno, es que este teléfono está más viejito. En este, graba muy bien, pero está más viejito. Así que, en este, no puedo ver, subir videos de YouTube. Bueno, vamos a comenzar. A dibujar. Si eres nuevo en el canal, bienvenido al canal de las tontas de aquí, el dibujo reina. Bueno, ahí estoy dibujando a la papá caliente. Nunca me imaginé que la papá caliente tocaría. Este, y, pues, el Tonts vs Zombies 2. Este, bueno. Mi hermano John, yo ya he jugado el Plants vs Zombies 1, el primerito. Y la música que están oyendo al fondo, no me van a poner de copyright. ¿Por qué? Porque es la beta. La beta, la música. Es la beta de la música de la batalla final. Cuando, eh, estás en la batalla con el Dr. Zombie. Y, este, está con su robotote. Así. Este, bueno, pues, esa es la beta. Así que, eh. Ah, por cierto, si les gusta ver las betas de los juegos, como a mí, que me encanta investigar sobre eso, pues, denle like. Y si oye un ruido, pues, es que estoy en mi patio. Bueno, este, y ahí estoy haciendo la papita caliente. Este, y, pues, me gusta el resultado. Este, y, por cierto, si les está gustando el video, denle like y suscríbanse. Sí, quiero, claro. pero si quieren, porque está bien, si no quieren pues. Bueno, ya me estoy. Y siento que el color que utilicé para las sombras está un poco feo. Y está más, el color de la papada está más oscuro, pero ya que no. Pero me quedó bien, se parece a la carita. Ahí ya estoy haciendo el pastito. ¡El pastito! Pues ya terminamos el dibujo. Sí, me gustó mucho, nada más que yo pensaba que este color iba a ser clarito, porque miren, aquí estaba haciendo pruebas, iba a ser clarito, así que iba a pintar toda la papa ese color, pero no, no sucedió. Y este es como el humito. Pues me quedó bien, ¿no? Este, bueno. Pues no tenía para nada planeado, nunca me pasó en la mente que tocaría la papa caliente. Yo me imaginaba que me iba a tocar otra planta más detallada, no más, así, extravagante, pero... Pero me gustó. Sí, me gustó la papa caliente. ¿Pero girasolitos? Sí, sí me gustó. Sí. Aunque el nombre es muy obvio. Bueno, si les ha gustado el video de hoy, suscríbanse, denle like y comparten este video, si les gustó. Aquí aparecerán dos videos que tal vez les guste. Bueno, hasta la próxima. Adiós.